Arranca las competidoras de la cuarta en Santa Anita Par, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente la favorita The Other Friend a tomar la punta, ataca por dentro She's My Knees, se acomoda en el segundo, en el tercero por el centro Warren White Rye, luego trata de acercarse a la número 12 Screaming Virginia, mientras que la número 3 la lleva Walk Down Run, está en la última colocación pero corre cerca a solamente 6 cuerpos del primer lugar, She's My Knees toma el primer lugar, ventaja de medio cuerpo en 22 exactos, el primer cuarto de milla, The Other Friend está en el segundo lugar muy cerca, en el tercero Warren White Rye, al cuarto intenta acercarse Walk Down Run y continúa el 2, la lleva Screaming Virginia en la última colocación, se defiende en la punta She's My Knees, vuelve a la pelea The Other Friend por fuera con Flavio en plaza, le coloca al costado y la viene a emparejar por la parte externa, está en cabeza a cabeza, en el tercero Warren White Rye, en el cuarto este la lleva Walk Down Run y continúa el 2, Screaming Virginia en el último lugar, van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Park, The Other Friend toma el primer puesto, She's My Knees queda en el segundo, en el tercero Warren White Rye, en el cuarto intenta acercarse Screaming Virginia, se defiende en la punta, The Other Friend sigue la presión de She's My Knees por la parte externa, pero está crecida el 4, que mantiene su invicto con Flavio en Pratt y no puede perder, ganó The Other Friend número 4, segundo She's My Knees, tercero para Screaming Virginia, cuarto Warren White Rye, última para Walk Down Run.